En este video les muestro una trampa, que si se hace bien, puede proporcionar comida a una persona, que está en necesidad urgente de comida, en caso de que se pierda. Estoy hablando del encaje. Cada trampa tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja de esta trampa es que es fácil de hacer, puedes hacer varias sin gastar casi energía. Y lo malo es que su precisión deja mucho que desear. Pero si lo haces como te voy a mostrar, las posibilidades aumentan. Entonces vamos allá. El secreto está aquí. Crea un obstáculo obligando al animal a ir hacia donde tú quieras, en este caso el pájaro. Luego cree otro obstáculo antes de donde está el gatillo. Hasta el punto de que al cruzar, el obstáculo ponga su pie exactamente en el gatillo. Recuerda que solo debes hacer esto si lo necesitas. Es la única forma que permiten las leyes de nuestro país. Es la única forma que permiten las leyes de nuestro país. Gracias por ver el video. 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 Así que ayuda a que este canal crezca escribiendo, dejando tu like y tu comentario. En nuestro país está permitido obtener proteínas de la caza si tu vida corre peligro por falta de alimentos. Y en nuestra selva amazónica brasileña se pierden casi 30 personas por mes y en este caso se permite la caza. La mayoría de las personas que se pierden no tienen un arma de fuego, porque pocas personas tienen un arma. Entonces, en este video quiero mostrarles una alternativa, trampas y armas primitivas. Mi nombre es Carlos Araújo. Entonces ven conmigo.